Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar cómo podemos optimizar el sistema del programa que se instala en la computadora, cuyo nombre es SmartPCS, que pertenece a la empresa DAWA. Nosotros ya hemos instalado y queremos optimizar para que hagan unas funciones de forma automática. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, quieres que te instalemos las cámaras, me puedes contactar, ya sea para casas, empresas, fábricas, etc. Aquí te comparto mi número de mi WhatsApp personal. Si eres nuevo, suscríbete al canal. Toda la semana subimos uno o dos videos de diferentes temas, de diferentes marcas, cómo se utilizan. Nosotros ya estamos instalando el SmartPCS y tenemos algunos inconvenientes, sobre todo de la forma de visualizar, que no hace algunos procesos automáticos. Y nosotros tenemos que hacerle constantemente de forma manual. Cómo ingreso a la parte del sistema. En la parte superior derecho hay una ruedita, eso es del sistema. Tengo muchas opciones, base, vista previa, administración y evento. Cómo debo de combinar o cómo debo de seleccionar a través de un Option Button o un Checkbox para poder es optimizar. El primer tema, cómo muestras de forma automática cuando está visualizando la última vez. Esto es muy normal. Entregas al gerente, le pones el SmartPCS, le pones un televisor, apagan el CPU o apagan la Lacto, vuélvela en encender y otra vez tienes que ejecutar el SmartPCS y esta vista previa, seleccionar una o varias cámaras. Pero ese proceso repetitivo y manual lo puedes hacer de forma automática, seleccionando unas opciones. ¿Qué opciones puedes poner? Punto 1, en lo que corresponde a página inicial, le vas a poner vista previa. Vista previa es el módulo para visualizar las cámaras. Y donde dice vista previa y reproducción, le pones retomar la última previa. De esta forma, cuando vuelve a encender las cámaras, perdón, vuelve a encender el SmartPCS a ejecutar, te va a mostrar cómo dejó la última vez él. Se va a demorar un momento. ¿Por qué? Porque el SmartPCS es un programa, llamémosle pesadito. Se va a demorar en mostrar, te va a demorar, error de video, esperas unos segundos y te va a mostrar la imagen. Número 2, el video cubre el 100% de pantalla. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo tengo un cliente X, que tiene un grabador, que puede soportar imágenes hasta 1080n. Pero yo le pongo una cámara 1080p y si tú percatas, a los lados te van a salir unas manchas negras. Y no se va a ver, no se va a ver bien la imagen. No cubre el 100%. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Para que cuando el cliente ejecute, ya sabemos que al ejecutar, va a mostrar todas las pantallas como estaba anteriormente. Pero también quiero que me cubra el 100% de las imágenes. 100%. ¿Dónde está eso? En el Smart PCS, yo puedo, si tengo ya inicializadas las cámaras, yo veo en la parte inferior que me dice original. Original significa que me está mostrando a la resolución máxima que puede dar. Y también me da la opción aquí, ya vamos a ver que es expandir. Y entonces, yo voy a la parte del sistema, me dice escala de video original, es el que viene por default. Original. Pero yo puedo ponerlo en expandir. Y de esta forma, yo voy a poder descubrir el 100%. Y veo, esto estaba ejecutando, ejecuto las cámaras, me van a cargar de una sin tener ningún tipo de proceso. Y veo que ya me dice, ver completo. Como dice aquí, expandir. Y yo ya veo que me cubre el 100%. Esto es aplicando la opción y esto sin aplicar la opción. Veo que no se ve, no cubre el 100% de cada una de las áreas. Tercer punto. En este programa, yo puedo ver los videos hacia atrás. Solamente presionando un botón en la parte superior derecha. Aquí me dice reproducción instantánea. Reproducción instantánea es aquel que desde el minuto actual, puedo ver hace 10 minutos hacia atrás. Por default, viene 10 minutos. Significa que hay un evento, en este caso es mi casita de playas, y yo quiero ver si el gatito se me comió. Entonces, yo presiono aquí y puedo ver 10 minutos hacia atrás. No puedo ver más. Pero, si me permite es configurarlo. Presiono aquí, voy a poder ver 10 minutos hacia atrás. Pero, si me da la opción, donde dice vista previa y reproducción, tiempo de reproducción instantánea hasta una hora. 30 minutos, 60 minutos. Hasta una hora puedo ver. Lo mismo se hace, en este caso, en los teléfonos. En el IBMS, perdón, en el GDMS, no verdad, plus, lo puedes ver, o el DMMS, lo puedes presionar para ver hacia atrás unos cuantos minutos. ¿Dónde graba las imágenes y videos? Ya sabemos que, en esta opción, yo puedo ver hacia atrás como un pequeño atajo, de forma rápida, 10 minutos, y le puedo configurar máximo hasta una hora. Si yo grabo y tomo imagen, grabo y tomo una foto, esta es la ruta donde se va a grabar. ¿En qué parte del disco duro se va a grabar? Por supuesto, también puedes cambiar la ubicación de la carpeta en donde se va a hacer. Otra opción, vas a una empresa X, instalas el Smart PCS en la, llamémosle, en la garita, donde está el guardia. Donde está la guardianía, y viene el propietario y te dice, sí, pero yo solamente quiero que vea, de las 10 cámaras o 12 cámaras, vea 4. Las perimetrales, no quiero ni que me reproduzcan, ni que entre al sistema, ni que pueda hacer nada. Entonces, tú deberías de crearle un usuario limitado, un usuario limitado. Punto 1, tienes que desactivar donde dice, recordar contraseña, recordar contraseña. Para que te pida, como en este caso, cuando entras al firmware de la cámara, te pida un usuario y una contraseña. Lo vas a desactivar, te vas a la parte de usuarios, al menú principal, te vas a la parte de usuarios, y aquí tú vas a crear el usuario. Agregar un usuario, o puedes modificar la contraseña también del usuario admin que tienes aquí. Y, en este caso, yo le puse seguridad, no pueden hacer el mismo nombre, le puse seguridad, seguridad 1. Y aquí, lo que está con checkbox, significa si está activo. Entonces, por ejemplo, el cliente me dice, no, solamente pueden ver, y pueden ver dos calles. Perdón, dos opciones, calle y entrada frontal. Entonces, activas el checkbox, estás diciendo que la un de todas estas opciones, evento, acceso, video wall, conteo, registro, solamente va a poder ver vista en vivo. Y, de el grabador, aires del batán, solamente estas dos cámaras. De esa forma, tú lo limitas, y le pones grabar. Entonces, me dice que yo ya tengo el usuario de gamado seguridad, y que solamente puede ver este grabador con estas dos cámaras. Sencillo. Aquí te está diciendo el Smart, qué es lo que él puede ver, qué puede visualizar. Si yo ingreso con el usuario y la contraseña, él me va a decir, error, abriré el video, no tiene permiso para verlo. Aquí tengo muchos grabadores, diferentes clientes, pero solamente tiene activo el usuario, aires del batán, y solamente dos cámaras. No tiene nada más poder ver. Si yo necesito cambiar de usuario, aquí tengo para poder cambiar del usuario, ya sea como administrador, o en este caso, para el de la garita. Entonces, el de la garita, el guardia, ya tendría limitado su visión. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño tip. Si tienes algún proyecto, me puedes contactar. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.